La Biblia es la fe, el amor pobre es Aleluya Si alguien quiere dar gracias, dan... A el Señor sea la gloria, repiten A el Señor sea la gloria, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él sea la gloria, aleluya, amén Aleluya, amén, aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo A Él sea la gloria, aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Viva Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén A Él, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Te damos las gracias Padre de la vida Tú nos diste este mundo para que lo cultivemos Nos hiciste a tu imagen y semejanza Nos invitaste a construir un mundo de hermanos y hermanas que buscan la paz y la justicia Te damos gracias por ser tus hijos e hijas Te damos gracias a ti, nuestro hermano y salvador Jesucristo Tú nos trajiste la buena noticia del reino Tú resucitaste y vives entre nosotros Aleluya, amén A venir con Jesús Aleluya Y se alevien los pobres Aleluya Le damos gracias Porque nos llamas a ser tus discípulos y discípulas misioneros Le damos gracias Señor Jesús porque la noche de tu despedida te quedaste para siempre entre nosotros cuando nos reunimos en la Santa Cena a compartir tu cuerpo y tu sangre Venimos Jesús, Aleluya y se arreglen los pobres, Aleluya Te damos gracias porque estás entre nosotros en el hermano que tiene hambre que está desnudo, que está enfermo Te damos gracias porque nos sigues hablando en tu Evangelio Por eso te damos gracias cantando Aleluya Que se arreglen los pobres, Aleluya Y con todos los santos, y con todas las santas Y con todos los que van a abrir las puertas a Cristo en esta Navidad que se acercan Con eso que van a vivir La perseverera de los excluidos de hoy Y con todos los santos, y con todas las santas Y con todos los santos, y con todos los santos, y con todas las santos, y con todas las santas ¡Fazen a Jesús, como el único Señor! ¡Es tanto que el Señor sube a mí! ¡Fazen a Jesús, Señor! ¡Aleluya! ¡Hazen maravillas en el mundo! ¡Que Dios me da vida! ¡Aleluya! ¡Construyendo el reino del sol! ¡Aleluya! 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 ¡ Amamos, Jesús, te adoramos. Nuestra vida te entregamos con tu llamar. Amamos, Jesús, te adoramos. Nuestra vida te entregamos con tu llamar. Amamos.